al cual nosotros anunciábamos al principio del programa que vamos a tener la presencia con nosotros de manera virtual, como hemos estado haciendo este espacio en los últimos cinco meses, con nuestra querida amiga Mildred Sánchez, quien estuvo el pasado 5 de julio compitiendo por una diputación por la provincia de Duarte, por el partido de la liberación dominicana y tiene muchas informaciones interesantes que compartir con todo nuestro público de Contacto Diario de la región del Nordeste. Así que saludamos y le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Mildred Sánchez. Mildred, saludos, bienvenida a Contacto Diario. Mi hermano, buenos días, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a la encantadísima de verte, Mildred, estoy contigo. Una imputada que no lo duda, ¿oíste? Bueno, a nosotros no nos duda eso. ¿Pero, doctor, cómo está usted? ¿Cómo se me siente? Mi hijo, mi hijo vino de la capital y votó por Mildred Sánchez. O sea, ¿qué es el presidente niño para todos ustedes? En mi familia, casi todos los que votamos aquí, pensábamos que ellos no íbamos a alzar con la diputada, pero tú sabes cómo se vive el ambiente político, y eso ustedes saben más que nosotros, que estamos fuera, nosotros estamos fuera porque ustedes están adentro. Cuéntanos, Mildred, esas informaciones interesantísimas que van a conocer, ¿qué es lo que ha pasado? Quiero decir gracias a Dios y a este público televidente que nos está viendo en este nuevo moderno, de lo que es la tecnología, gracias a eso, y también decirle que somos bendecidos. Y quiero dar la gracia a mi pueblo de San Francisco de Marcoris, a la provincia de Duarte, porque yo soy la diputada. Eso no le quepa a mayor duda. Hay cosas en la vida que se siembran, pero los frutos son malos, y yo sembré, y mis frutos son buenos. Mira, Víctor Puntier, yo le doy gracias a Dios todos los días, y mucha gente me dice, ¡Wow, pero tú estás como rilás! Yo no estoy rilás, yo lo que soy una mujer de fe, y creo una justicia, y creo un Dios. Y me da pena y me avergüenza de ver que en estos tiempos que hemos avanzado, que la sociedad ha visto la cosa diferente, ver a un joven como Jerry Acosta, que se apresta a hacer una cosa incorrecta, como lo que hizo, porque él sabe lo que hizo. Porque la mentira, por mucho que tú crees, fluye como el champán que sube para arriba. Entonces, él debe estar consciente de lo que hizo. Y yo siento que Dios y la patria debe cobrárselo. ¿Qué va a hacer Milen Sánchez de esta situación? ¿Qué está haciendo Milen Sánchez para cambiar esta situación? Estamos en los tribunales, hicimos lo correspondiente con algunas dificultades, porque tú sabes que el que va a robar sabe dónde va a robar, y sabe lo que va a robar. Pero lo que no estamos en la casa, que deconocemos que la droga entra, hay cosas que te fallan. Pero como soy la hija de Dios y Dios me ha hecho cosas, a ver, mira Víctor, yo quiero que la gente quise ir a tu espacio para que el mundo vea lo poco que ellos hicieron. Entonces, yo decía, como te decía, cuando el ladrón va a robar, el ladrón se prepara porque va a robar. Pero a los que no robamos, no nos preparamos. Pero como he dicho siempre, que soy la hija de Dios, Dios me ha preparado. Y he dicho que Pasaporte me dio una maestría en fraude. En los cuatro años que nosotros duramos en Pasaporte, yo fui la mejor gestión de República Dominicana, y fue por los fraudes que se cometía en San Francisco de Macorís. Y esto me dio a mí lo que es el sumaculado. Mira, Víctor Puntier, yo quiero que tú veas aquí. Por ejemplo, yo en la casilla tres tenía un tres. Míralo. Eso es obvio. Y me pusieron un uno. ¿Perdona? Entonces yo decía, pero ¿por qué solamente en la casilla tres y la casilla cuatro están los borrones? Bueno, pues yo aquí en esta casilla, estoy hablando de San Francisco de Macorís. En esta casilla yo tenía un treinta y tres. Treinta y tres. ¿Estás viendo? Un treinta y tres que se ve obvio. Si tú volteas la página para el otro lado, tú ves que se ve, el borrón se ve claro. Entonces ahí yo tenía un treinta y tres y me pusieron un tres. Pero lo que tenemos, los conocimientos de los fraudes en los papeles, por mucho que tú quieras, el fraude se nota. Porque cuando tú volteas la soja original, tú te das cuenta de la cantidad de botón que se tenía. Mira este que es sencillo. Aquí lo que tenía era un uno. Le pusieron un diez. Yo aquí, para toda esta soja, que no vamos a tener tiempo para hacer este trabajo, para que la provincia de Duarte y el mundo sepan lo que pasó. Yo no estoy peleando nada que no me pertenece. Yo estoy abogando a lo que me pertenece. Y quiero hacer un llamado a la provincia de Duarte y al partido PLD. Esto no es un problema con mi tres años. Porque si me van a castigar por mi deber, por lo que yo hice en la pandemia, que todo basa a lo que yo hice, el video de lo que yo reclamé, que hoy estamos peor en el momento en lo que es la crisis del COVID. Y si yo tengo que pagar ese precio, por lo que yo hice, que era mi deber defender a mi pueblo, yo lo voy a pagar. Pero a mí hay que contar en los tribunales. Yo no estoy sola. Yo estoy con Dios y estoy con lo que se habla que Mildred ganó. Yo tengo gente que dicen... ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Como usted dice, la gente en la calle dice, ¿De dónde salió ese cristiano? Porque nadie lo conoce. Y por... Bueno, estamos teniendo alguno inconveniente con la conexión de internet de Mildred Sancho. Mucho dinero que tú... Yo te he dicho que años hace, que yo no soy de esta, que yo no soy de Estados Unidos. Mira, Víctor, y doctor, no es por dinero que tú ganas. Hay otros candidatos que... A mí nadie me habla de dinero. A mí tú me hablas de dignidad. ¿Qué hizo ese joven, Jerria Costa? ¿Qué hizo Jerria Costa? Para que la gente entienda. Cuando él se vio perdido, ya a las 7 de la noche, se vio perdido porque todos los cómputos de San Francisco de Macorís, que somos mayoría, habían contado el 100 por... Yo tenía 250, señores. O encima que nadie que sepa matemáticas me pueda decir que en Castillo y en Villarriba un candidato va a conseguir 250 votos. Esto no es verdad. Esto es imposible. Porque saben ustedes que en Castillo y en Villarriba hay dos candidatos, que es Lupe Núñez, que es Alcaje, tres, cuatro, señores. Alcaje, Lupe, José Luis Rodríguez y Noel Marmolejo. Son de esa zona para allá. Entonces, los votos no se le van a poner todos ellos solos, ¿verdad? Y en Castillo, la mesa de Castillo, yo le gané a él por dos votos, señores. ¿Qué pasó? Cuando hay en mí una persona que está adentro, que es del equipo de Jerry Acosta, me llama y me dice, Mildred, usted ganó con dos votos por encima. Dese la ganar. Yo no sé cómo fue que abrieron después el nuevo la zona y contaron los votos nulos, que es incorrecto. Contaron los votos nulos de por qué se cierra la zona y ahí es que Jerry Cierra sale héroes. Y él mismo, Víctor Puntier, Sergio, el mismo candidato, dice una rueda de prensa, señores, presten atención que yo te la mandé. En su rueda de prensa dice que un compañero en Pimentel lo llamó y le dijo que ya estaban perdidos. Él lo dice, no lo digo yo, pero que Castillo le dio la victoria y Villarriba se la confirmó. ¿Y qué coincidencia? Que yo tengo problemas en esos filtros electorales. Que Castillo es que tengo problemas porque fui a Castillo, yo misma, y tengo una declaración de la representante, la presidenta del Consejo de la Junta, cuando ellos me admitieron que me quitaron 12 votos, para que tú veas, me quitaron 12 votos y me repusieron 11 votos administrativamente, que como quiera me robaron un voto. Y se lo pusieron a él, delante de mí. Es una cosa que es una película, lo que yo he vivido es una película. ¿Por qué? Yo he vivido una película porque yo ando con Dios. Jerry anda con un equipo de hombres que quiere matar a todo el mundo, pero como yo no vengo a matar a nadie, que yo lo que vengo a trabajar, entonces yo no le tengo temor a nadie, déjame decirte. Por eso llamo a la gente con su nombre. Por eso llamo a la gente con su nombre. ¡Para a estos pedazones! Por eso llamo a la gente con su nombre. Por eso llamo a la gente con su nombre. Por eso llamo a la gente con su nombre. La gente de aquí está como sin nada, como que está viendo. Víctor. Dios mío, Padre Santo, esto no tiene madre. Víctor, entonces llamo a la gente con su nombre. Jerry Acosta, con el representante del PLD de Castillo, ¿verdad? Pues que hicieron su amarre. Porque es obvio lo que tiene que ver. Yo lo que quiero pedir, adiós. Mildo, una pregunta. Ya la Junta Central Electoral entregó los certificados que acreditan a los que ganaron. Puedo entregar los certificados, pero el Tribunal Electoral puede tomar otra decisión. que de hecho me siento bendecida porque primera vez en la historia que he visto un Tribunal Electoral haciendo lo que debe de hacer. Yo me encontré con Camaño, Claudio Camaño, en el Tribunal Electoral y él me decía que estaba perdido por casi cuatro mil y pico votos. Digo, Dios mío, ¿por cuánto? Por cuatro mil. Y yo lo que estoy perdiendo son trece votos. Dice, mira, doña, yo me mato por trece votos. Y sin embargo, tú has visto en los medios de comunicación que a Claudio le están contando su voto y a Claudio ya nada más le faltan mil votos. O sea, que esta es una cosa que es abimal, que se ha hecho en el país entero. ¿Y para cuándo, Lilde, para cuándo se tiene previsto? ¿Para cuándo se tiene previsto? ¿Para cuándo tiene previsto conocer tu reclamo? Tú sabes que mi abogado estuvo aquí en esta semana donde se hizo una audiencia en San Francisco de Macorís que quiero felicitar a los jueces de San Francisco de Macorís que es la única junta que de verdad que sí me siento orgullosa de los jueces que tenemos de San Francisco de Macorís no de delegado político que ese fue el que está contra mí para que ustedes entiendan. Luis Elbrito se opuso en esa asamblea de que me contaran los votos para que ustedes entiendan el que me representa a mí a Mil de Sánchez en esa asamblea que son testigos todos los jueces y todos los delegados políticos que tuvieran ese mínimo le faltó darme una pela porque es una persona que hasta no tiene coherencia no tiene tampoco control de sí mismo y eso puso que me contaron los votos cuando él debió de aceptar y decir vamos a contar se puso tan nervioso que fue una cosa fue una cosa evidente lo que ellos hicieron que eso no tiene madre pero déjenme aclararles que los procesos de los fraudes no es la junta que lo hace son en los centros electorales para que nosotros eduquemos a la persona los procesos de fraude es en los centros electorales que se hacen los colegios que se han de conjunto con los delegados porque regularmente donde Jerry tenía el fuerte de su equipo igualmente que de otros compañeros de partido ahí fue que hicieron muchos morones por ejemplo aquí en Pueblo Nuevo aquí no lo fue muy bien ahí en Macorí pero el moco los campos que ahí fue su fortaleza en los campos donde hizo la diabura que hizo pero nosotros estamos en espera del tribunal electoral que ya se depositó la instancia y estamos en espera que sea lo que yo diga pero yo voy a llegar hasta lo último que yo tenga que hacer legalmente porque no va a pasar lo que pasó a Fineta Camilo lo que le faltó a Luzel de Plata que se quedaron sentados y pedimos yo no pedido yo gané y soy la diputada de la provincia de Duarte porque se lo voy a reclamar donde quiera porque no tiene moral ni tiene calidad porque no ha hecho un trabajo social lo único que hizo fue invertir dinero para comprar un fraude y eso el pueblo y el país tiene que decirlo y tiene que hacerlo yo veo a ese joven y me da esta pena y vergüenza desde yo decir que es dominicano es que hay franco más corizano porque yo pensaba que ya esos tiempos habían pasado de los palitos y de los numeritos señores y de los borrones eso para mí era un trauma que yo estaba muy pequeña cuando en las épocas de Balaguer lo hacía mucha gente me decía a mí tú tienes que cuidarte de fulano pero nunca de él porque como es tiene la primera vez que hace política como yo también y déjame decirte Víctor yo creo en las encuestas las encuestas que siempre daba ganador a Luis Abinader siempre las encuestas que daban ganador a Mildred Sánchez y a Lupe Núñez siempre me dieron a mí en el segundo lugar todas las encuestas sino que me demienta el partido porque el partido tiene las encuestas hasta la última semana donde yo daba ganador por el segundo lugar y en San Francisco la más votada entonces a mí que nadie me diga otra cosa porque déjame decirte miren el PNB se dividió para Lupe se dividió para Fátima Roque se dividió para Alcaje y se dividió para Jerry mi voto mío fue el pueblo que votó por mí y eso que no le cabe la mayor duda o sea yo fui una mujer los votos míos son míos yo saqué seis mil y pico de votos en la primaria cosa que Jerry no pasó en la primaria porque usted está en claro oyeron Jerry no le dieron el número para pasar a la primaria entonces usted me va a decir a mí que donde estaban estos tupetes de candidatos conocidos todos con un rol político como José Luis como Lupe Núñez toda esa gente que son conocidos no es verdad que nadie va a votar por un fantasma señores bueno Mildred lamentablemente llegamos al final de este contacto agradecerte eso no es verdad que van a votar por un fantasma porque los votos del Pélez estaban divididos estaban comprometidos con un mujer fuerte hello agradecerte mil gracias llegamos al final ya el tiempo se nos ha agotado agradecerte le agradezco en el alma el espacio pero quiero que los medios de comunicación sientan comprometidos porque no es a Mildred Sánchez que le están haciendo daño es a una generación que quiere involucrarse en la política que quiere hacer política porque no se le puede dejar el espacio a los corruptos y eso es lo que ellos quieren que usted se eleje de la política para que crean lo mismo la política no es lo que la gente piensa yo aprendí muchas cosas quiero Víctor darte las gracias igualmente que a usted doctor por darme la oportunidad y decirle al pueblo San Francisco de Macorís y al mundo y a la provincia de Duarte que Mildred ganó y gané con dignidad no gané con un color de un partido gané con los valores de mi trabajo social que tengo por 35 años haciendo en San Francisco de Macorís y la provincia entera que le conozco que Dios me preparó para que la provincia entera me conociera y soy una mujer conocida y respetada en la provincia entera que Jerry Acosta no puede decir lo mismo que yo te voy a decir gracias gracias Mildred Sánchez de verdad me se harta lo mejor del mundo en esta nueva batalla que está librando por demostrar ante la Junta ¿Víctor me escucha? Sí, 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 te escucho Quiero finalizar a mi hermano para que le haga un llamado con esto del COVID el COVID lo estamos cogiendo a relajo, Víctor se nos está yendo nuestra gente se nos está muriendo no se está diciendo nada no se está haciendo nada soy de las que pienso que debemos tocar un toque de que te queda 24 horas por 20 25 días porque si no aquí hay que combatir el COVID porque yo no me quedo en mi casa trancada y lo que llega y lo que tú sabes o sea hay que buscar la forma de cerrar la gente que la gente lo haga porque si no Víctor, estamos feos para la foto Gracias a Mildred Sánchez por participar con nosotros este miércoles 29 de julio del año 2020